¡Eh! Hola, aprendiz. Un nuevo día cargado de cosas. Esperemos. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué tal la superficie? Hace 300 años que no salgo fuera. Hecho de menos el aire, el sol, el tacto de la hierba, la lluvia y el olor. El olor del mar. Bueno. ¿Siguen siendo tan agradables? Me alegra oírlo. Bien. Bueno, vamos a seguir con las lecciones. Bien. Vamos a repasar lo de los pactos de sangre. Los pactos de sangre, como te comenté, es una cosa que podemos hacer los nigromantes. Los nigromantes lo que podemos hacer es utilizar nuestra magia para crear sangre falsa. En muchas ocasiones no tendrás la suerte de tener una fuente de sangre. No siempre usamos sangre para lo que tenemos que hacer. Pero, es útil. Ten en cuenta esto. Nosotros somos sirvientes de la vida. Y de la muerte, también. ayudamos a mantener un equilibrio. Y eso es importante. Entonces, podemos hacer varias cosas con nuestra magia. Podemos hacer el bien. O se puede hacer el mal. Por lo general, un nigromante tenderá a hacer lo correcto. Lo correcto. Sí. Bien. Bien. Con la sangre falsa, puedes hacer varias cosas. Puedes conjurar. Puedes reanimar. Y puedes crear títeres. Un títere, básicamente, es un ser que se ha reanimado. Con el proceso normal de reanimar con las manos y pronunciando unas palabras. Las palabras que hay que pronunciar son el nombre de la criatura y el tuyo. El pacto de sangre vincula a aquellos entes que están en el momento del pacto. ¿Puede haber más de dos individuos? Sí. Pero... No es lo recomendable. Puede dar muchos problemas. Ya ves mi caso con el orco. Alas. Imagínate si estuviese conectado con toda una tribu de orcos. Vaya locura. Bien. Títeres. Tienes que decir el nombre de ambos y generarás el pacto de sangre. Sin embargo, tienes que añadir una frase. La frase es... Obediencia eterna al maestro. Sí, es una frase un poco... Ja, ja, ja. Un poco así. Obediencia eterna al maestro. Eso crea un títere con quien hayas hecho el pacto. Yo no lo hice con alas porque tenía su bacha en el cuello. Ja, 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 ja. Y... Bueno. Ahí podría haber tenido control sobre él. Pero no lo hice. Porque era por una buena causa aquel momento. Pero... Bueno. Ojalá... Le hubiera convertido... En un títere. No estaría aquí. Ni él. Ni yo. No estaría. Podría haber... Nada. Ja, ja, ja. El maestro pierde un poco la cabeza. Bien. Así se hace un títere. Pacto de sangre. Obediencia eterna al maestro. Bueno. Por cierto. No me has dicho... ¿Qué nombre querías ponerle al gato? Al final... ¿Qué nombre va a tener? Ese... Es un nombre... Un poco largo. Yo no soy bueno con los nombres. Pero se trataba de un nombre. Ja, ja, ja. No dos. Con apellido. Ja, ja, ja. Mira. Si juntamos esos nombres... Tengo ya... El nombre del gato. ¿Qué te parece... Michoqui? Michoqui el gato. El gato Michoqui. Ja, ja, ja. Eh. Ha reaccionado. Eso es buena señal. Le ha gustado. Ja, ja. Michoqui. 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 Ja, 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 ja. Michoqui el gato. Ni tan mal. No hay muchos gatos en tronos que digamos. El vasto mundo de tronos. La tierra. Donde nos encontramos. Trescientos años habrán dado para muchos cambios. Por cierto. ¿De qué ciudad eres? Bala. No está cerca del norte. ¿Verdad? Ah. En las tierras. De la capital. Hmm. Bala. Bonito nombre. En esa tierra. Antes. Había un sitio. Llamado. La fortaleza. Bien. Sí. Ahí me crié. En la fortaleza. No lejos de la capital. Y no. Debería estar lejos. De tu población. Hmm. La fortaleza era. Un sitio bastante oscuro. Pero bueno. Poco tenía de fortaleza. Fortaleza. Es porque. Hace mucho tiempo. Mucho. Ahí antes. Había un gran castillo. Una inmensa. Fortaleza. Tras varias guerras. Esa fortaleza quedó hecha añicos. Y lo único que quedó intacto. Fue un torreón. El torreón más grande. El torreón. De la última defensa. De aquel sitio. Básicamente. En esa torre. Se supone. Que murió. Un rey importante. Y su séquito. Descendieron la torre. Como. Si no hubiera nada más. Pero. Se supone que perdieron. Siglos después. Al lado de esa torre. Pusieron una villa. Y cuando la bautizaron. No se les. Ocurrió. Otro nombre. Que llamarlo. La fortaleza. Pero sí. Era una villa. Con bastante escasa. Su taberna. Su capilla. Y una escuela de magos. Ahí empecé a interesarme por la magia. Y de ahí fui a la escuela de Neuromantes. Que esa ya está en la capital. ¿En bala? Ahí. ¿Qué es popular? ¿Qué hacéis? Hmm. Un sitio tranquilo. Bien. Está bien. Algún día me gustaría visitarlo. Como otros sitios de la superficie. Desde luego. Pero. Suena. A un lugar estupendo. Este. Es un lugar horrible. Bueno. Por cierto. Sí. Tenemos que continuar. Con el plan. Tenemos que. Hablar de alas. En el mundo de la superficie. En tronos. Existen varios clanes orcos. El de alas. Los doble filo. Bueno. Está prácticamente extinto. Y pronto. Ya no quedará nadie. De los suyos. Había otros clanes. Hace. Hace 300 años. Los cabezadura. Los. Charco mágico. Y. Los grito hielo. Esos tres clanes. Eran bastante conocidos. Daban muchos problemas. Los orcos. Siempre a la suya. Pero. Es su naturaleza. No podemos juzgarles. Pues. Tenemos que hacer algo con alas. Yo tengo un pacto de sangre con él. Y ese es un vínculo muy fuerte. Sin embargo. Podemos hacer algo. Podemos. Hacer otro pacto de sangre. Que alas. Se quede vinculado. A otro ser. Que no sea yo. Tenemos. Que realizar un pacto de sangre. Con otro ser vivo. En el que alas. Este vinculado. Na. Na. No. No vamos a usar a Michoqui. Verdad. O si. Quieres usar al gato. Para. Vincularlo con alas. Y desvincularme a mi. Eh. Te lo veo en los ojos. Que no quieres hacerlo. Y eso está bien. Me cae bien. Me cae bien el gato. Ja. Desde que me lo trajiste. Y lo resucitamos. No he dejado de hablar con él. Me cae simpático. Y. Me gustaría sacarlo de aquí al pobre. Por lo tanto. Habrá que jugársela bien a alas. Ja. Ja. Y así saldremos todos. Creo. Que podría conocer. A otra criatura en las catacumbas. Tendría. Que buscarla. Pero. Cuando. Sepa. O recuerde. Donde está. Te pediré. Que intercedas por mí. Para. Hacer el plan. Si no. También. Puedes traer otro. Ser vivo. A ese no le pondremos nombre. Y que no sea un gato. Los gatos. Me molan. Son guays. Trae. Un cuervo. O un animal. Así. Raro. Suelo imaginarme la cara de alas. Vinculado a un cuervo. Otros. Trescientos. Años. Aquí. Años. Años. Sería perfecto. Jejeje. Bueno. El maestro divaga un poco. Pero. Es que le tengo odio a ese orco. Bueno, ve a hablar con Alas, a ver si puedes convencerle de que quiero ser su amigo, cuanto antes lo consigas. Antes podremos ejecutar el plan. Suerte, aprendiz. ¡Michoki! Tú, el aprendiz del nigromante, ¿qué quieres? Ya, pues va a ser que no. Amigo dice. Ese nigromante no es mi amigo. Y tú no deberías aliarte con él. Eso te convierte en mi enemigo. Y tú no eres inmortal. Podría atravesarte con mi hacha. No durarías ni medio segundo. ¿Qué? ¿Una propuesta? Habla. ¿Qué me propones? ¿Una alianza? Tú y yo. ¿Por qué me iba a fiar de ti? Eres alguien que se haría con un nigromante traicionero. Eso no es muy de fiar. ¿Qué? ¿Un plan para sacarme? No sientas pena por mí. Yo, en parte, me busqué esto. El nigromante me engañó con el pacto. No me dio fuerza. Me obligaba a cumplir su voluntad. Y eso... Hizo que masacrara a mi pueblo. Voy a ser honesto contigo. No tengo nada más que perder. Quiero salir de aquí. Buscar una nueva vida. Y fundar un nuevo clan. Con orcos del mundo. Que se hayan perdido. Y no tengan un hogar. Y ese nigromante. Quiero que muera. ¿Traicionarías a tu maestro? Demuéstrame tu fuerza, tu honor. Y entonces me aliaré contigo. Pero al más mínimo atisbo de duda. Te atravesaré con mi hacha. Dime. ¿Qué plan propones? Dime. ¿Qué plan propones? Dime. ¿Qué plan propones?